¿Qué es la actividad de los actores? En series como The The Us y Watchmen ya hay especialistas que se ocupan de controlar las escenas íntimas para garantizar que los miembros de los elencos trabajen en un ambiente seguro y para detectar algún comportamiento inapropiado en el set. Pero este nuevo trabajo también está llegando al cine. De acuerdo a The Sun, Daniel Craig y Ana de Armas dispondrán de un coordinador de intimidad para asegurarse de que se sientan cómodos. Con escenas de sexo, en la nueva entrega de James Bond. Los productores de la película, que actualmente está detenida por la lesión que ha sufrido de Craig en el tobillo cuando rodaban en Jamaica, hacen todo lo posible para asegurarse de que el actor, de 51 años, y su nueva chica Bond, de 31 años, estén cómodos. Una fuente. De la productora DJ Almedio, todo ha cambiado en la era. Asegurarnos de que todas las estrellas reciban el apoyo que necesitan en el set, incluso durante algunas de las escenas de sexo más atrevidas. El coordinador de intimidad estará en el set durante esas escenas y está trabajando ya con Daniel Craig y Ana de Armas para ejecutar ese tipo de escenas. Es realmente un progreso y es un paso. En la dirección correcta, no solo para Bond sino para la industria en general, dijo un portavoz de la productora. La nueva entrega está dirigida por Cari Joy y Fukunaga y se estrenará el 8 de abril de 2020. Además de formar de la nueva James Bond, la actriz cubana también suena como favorita para dar vida a Marilyn Monroe en una. Nueva película sobre la estrella que prepara Netflix. Bond 25, el título provisional de la nueva película de la saga, tendrá al. Ganador del Oscar, Rami Malek. Como villano, me aseguraré de que el señor Bond no la tenga fácil, dijo actor en un anuncio. Grabado desde Nueva York en abril. Completan el elenco. Lea Seydoux, Naomi Harris, Ben Wissow, Ralph Fiennes, Dali Ben Salat, Lasana Lynch, Dennis, Densick, Bill Magnussen y Jeffrey Groight. Let's block a des.